Yo por algo nunca cuadré ahí. ¿Pero por qué? ¿Divorciados? ¿Tus papás? Sí, o sea, mi papá pues tenía dos familias. ¿De dónde? De Guadalajara. Ah, Guadalajara. Soy de Guadalajara. ¿Tu papá dos familias? Dos familias. Me vengo acá a los 20 años al reality de Buscando a Timbiriche, la nueva banda. ¡Ay, cómo! ¿Iba a ser chica Timbiriche? Yo iba a ser Talía. Talía. Talía fue y me gritó al camerino. ¿Qué te gritó? Lo bueno es que estaban dos comediantes ahí más. O sea, estaba Villalpando y estaba Roberto Escudero. Y fue y presenciaron todo. Y dice, pues de hoy en adelante tú me tienes que llamar productor y no me puedes faltar el respeto. Y yo. ¡Ay, para Dios! ¡Para Dios! Y yo, bitch, please. Y me dijo. Y me dijo, ya huele a sufre. Porque en ese entonces vivía en las lomas. Y me dijo, me tienes que dar la mitad de lo que se está pagando de esta casa. Y yo, ¿cómo? Sí. Dije, a mí no me alcanza para pagar una casa así. Te propongo, nos vamos a Santa María la Rivera, a la Condese, pagamos un departamento que sea quitativo. Lo que tú quieres, pagamos la mitad. Pero es para lo que a mí me alcanza. Conecto con ese Alex de ese momento, que era muy ingenuo. O sea, era... Por eso ahora me aplaudo muchas cosas. Ya no soy esa persona. Mucha gente sigue juzgando a esa persona. Pero, pues claro, he entrado a otra etapa. Son cosas muy rudas. Hola amigos de Mitch TV, el podcast. Gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Y hoy, pues estoy de manteles largos. Porque voy a platicar. Ya ven que ha cambiado muchísimo todo este tema de la comunicación, del entretenimiento. Hoy por hoy ya incluso te vende más. O es mucho más directo. Tiene mucho más alcance. una mención, un consejo de alguien que está en redes sociales, que a lo mejor de un medio convencional. Y el día de hoy tenemos a una estrella de las redes sociales. Alguien que ha sido muy controversial. Es picante. Yo siento que si me metería en su cabeza, hallaría una bola de humo de colores de tan creativo que es. A la gente le gusta mucho lo que hace. Y me encanta que me acompañe aquí. Y estoy de manteles largos con mi amigo Alex Rey. Alex, ¿cómo estás? Muy emocionante por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues, nada, dale, ¿cómo va? ¿Entonces eres mi amigue? Soy tu amigue. Mi amigue. Mi amigue. Pero mira, yo no tengo tema. Puedes hablar de él, ella, ella. Para todos los que me ven también, que luego me prenden en la calle. ¿Cómo te hablo? Él, ella, ella. No tengo tema. El constructo social de todo. Ah, muy bien. Oye, ¿cómo ha sido para ti pasar? Ahorita que vamos a entrar con ese tema, fíjate. Sí. ¿Cómo ha sido pasar para ti de aquellos entonces en que a los de la comunidad nos decían, yo hoy por hoy ya está muchísimo más respetado, ya nos respetan mucho más, afortunadamente, que todavía hay mucho trabajo que hacer. Sobre todo aquí en estas colonias, ¿no? Exactamente. Aquí sí se nos respeta, ya pasando otras colonias, vemos. ¿Cómo fue para ti o cómo has disfrutado esta transición del respeto a la comunidad? Porque vaya que no lo teníamos, nos trataban horrible. Pues mi manera de expresarme físicamente, el cabello, las uñas, el make-up, que para mí el make-up es padrísimo, es justo la celebración de poder expresar quién soy y cómo me quiero comunicar ante la sociedad. Entonces, ha sido una evolución, un cambio y también es decir, dejando muchas cosas que no sirven y basurita que se nos va educando con esos temas que dices, como, no, a mí yo no funciono así. Y darme esta libertad, que luego también tiene un precio muy caro que pagar, pero darme esta libertad de expresarme así, tan libremente como me gusta, pues es padrísimo. O sea, y ha sido un proceso muy duro, largo, pero a la vez muy satisfactorio. Y también creo que es lo que la gente en redes sociales agradece, ¿no? Claro. Y mucha gente no se atreve a dar ese paso. O sea, tú recomiendas todo. O sea, para todo tipo de mercados, para todo tipo de géneros. ¿Tú puedes promocionar desde unos zapatos de tacón hasta una corbata? ¿O qué es lo que tú haces en tu red? Justo sé qué temas abordar y qué no. O sea, y todo tiene que ver con lo que me gusta. O sea, nunca me verás cambiando una llanta, por ejemplo. O vemos, ¿no? Ya le hablaré al chacal. Ven y cálmeme. Fabricio, ven. Ven, Juan, a cambiármelo. La llanta. O sea, depende de dónde lo aborde. Siempre me gusta la comedia, el humor, meterle a llame contenido. Pero sé que el skin care, el make-up, el estilo de vida, la uñita. O sea, sé que el 80% de mis seguidoras son mujeres. Sé lo que les gusta, de qué hablar. Pero también ahora que estoy haciendo contenido de humor, están llegando hombres por ahí. Y entonces es muy chistoso porque ya estoy abarcando y queriendo entrar a otro mercado. Que eso es lo interesante de las redes sociales. No quedarte con lo que tienes, sino como, ¿y luego qué más? Yo te agradezco tanto cuando he estado en los aeropuertos que, ay, que me aviento para hacer tiempo. Ahí estoy viendo a Alex Reina. ¿Qué más de contenido haces, Alex? ¿De dónde se te ocurre a ti tanta cosa? Tengo muchas ideas en mi cabeza. ¿Sí? Tengo muchas ideas en mi cabeza. Soy una persona muy creativa y me meto a estudiar. Todo el tiempo estoy estudiando. Y eso ayuda mucho a mi creatividad. Todo el tiempo, todo el, cada año tras año, me meto a algo nuevo. Y tiene que ver que fomente mi creatividad. ¿Cómo que estudias, por ejemplo? Pues he estudiado, por ejemplo, pintura, estudié un diplomado en maquillaje, ahorita estoy un diplomado en peinado. O sea, todo el final tiene que ver. He estudiado, he estudié locución el año pasado. Me quiero meter a un curso de fotografía, iluminación. O sea, cosa que tenga que ver y que me esté fomentando la creatividad. Que tenga que ver con el arte también. Hasta tejer. Un día me metí a tejer porque dicen que eso ayuda con el tema de la, ¿cómo se llama? No, del Alzheimer. ¿A ver qué? No sirvió tu curso. Yo de esta cosa. El CEA con Alex Rey. Como verán, no acabé el curso. No, pero dicen que el tejer ayuda mucho a tus lados, tus polos como que se conecten y no tengas Alzheimer. Algo así. Oye, y bueno, quiero regresar un poquito al tema de tu familia. ¿Tu familia todo bien o les costó trabajo aceptarte? Salud. Salud, bebecita. Yo con agua porque estoy con medicamento. Ya sé, está bien, está bien. Te compré toda una botella, bebé. Ya sé que... No, no, pues no. ¿Fue difícil? Sí, o sea, ahora que lo veo, yo soy una persona muy resiliente. Entonces trato siempre de ver cómo le doy la vuelta, le huyo a los problemas. Entonces le doy la vuelta. A veces conscientemente voy y me meto al problema, pero porque tengo una intención que ahorita lo hablamos más adelante. Lo encaras. Pero como que, o sea, soy una persona resiliente y le doy creativamente la vuelta, pero pues vengo de una familia que ha sido como la mayoría del país. Sí, sí, sí. Que venimos de familias bien... Conservadoras y perteneces. Conservadoras y de que, ¿cómo que tener un hijo gay? ¿No? O sea, que era... No, pues no, 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 no. Entonces son familias que traen muy disfuncionales, pues. Yo veo toda mi familia y lo siento. O sea, a ti no me da pena hablar. O sea, pues es lo que es. Es una familia disfuncional que yo por algo nunca cuadré ahí. ¿Pero por qué? ¿Divorciados tus papás? Sí, o sea, mi papá pues tenía dos familias. ¿De dónde? De Guadalajara. Ah, Guadalajara. Sí, de Guadalajara. ¿Tu papá dos familias? Dos familias, pues mi mamá, madre soltera, pues hizo lo que pudo con lo que tenía. ¿Cuántos hermanos? Dos. O sea, somos mi hermano y yo. Ok. Los dos gays. Ah, no. Entonces imagínate. Ok. Y mira, yo me acuerdo que antes me decía un hermano jugando, qué bueno que nada más eres tú, porque si fuéramos dos, mis papás terminan de morirse. Eso decían. Pues mi mamá me dijo que me va a dar nietos. Ah, ok. Y yo, pues, el que sigue. O sea, ¿cómo, tío? ¿No? ¿Quién me va a cuidar de grande? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿tuviste hijos nada más para ver quién te cuida de grande? No me cuadra. O sea, eso es la realidad. Y no es mi mamá. Es una cultura de esa generación. Es una generación. O sea, pues le tocó con esa información, ¿no? Y ya también, pues no quiso hacer nada para educarse. ¿Y con tu papá conviviste? Nada. 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 O sea, él no la has confrontado personalmente. No, no, él ya falleció. Lo que yo realmente dije es que ya falleció. Ah, él ya falleció. ¿Qué le pasó? Pues no sé. Nada. No sé. ¿Y por tu mamá sabes? No, nada. O sea, mi mamá como que, pues yo, por hechos de que agarró a sus hijos y se puso a trabajar y ya. ¿Y pensar que hablar con tus medios hermanos, pues no da ni pensarlo? No, pues no, ni los conozco, ni sé ni quiénes son, ni me interesa. Ok. No, yo, yo sí soy de esas personas que quité todo contacto con toda mi familia. Ok. La única que me queda es mi mamá, que tengo contacto con ella. Uy, yo te vi hace poco aquí con ella caminando por esas colonias. Exactamente. Y ya le pongo sus límites a mi mamá. Y se me enoja y lo que quieras, pero. Pues ni modo. Pero pues es mi vida. Claro, es tu vida. Ya estoy, ya estoy en la etapa en la que sé quién soy, qué quiero. Y pues, sorry, es mi mamá, pero pues ya por eso me independicé. Y aparte, exitosa mamona, no tiene una hija cualquiera. Por eso le pesa. Mamá, te invito a soportarte. Y es muy chistosa y nos parecemos mucho y todo, pero somos otra generación. Claro. Y no estoy de acuerdo con muchas cosas. Así, yo me acuerdo mucho que mi mamá me decía, si no estás de acuerdo con las reglas de la casa, te vas. Se lo dijo a mi hermano, a los 18 años se fue. Me lo dijo a mí, a los 18 años me fui. Y ahora, no lo dice, pero se le ve la necesidad de, no, van a regresar. Y yo, no, yo ya no, o sea, ahí, pues yo ya no. Te quiero mucho y nos mandamos un mensajito, nos saludamos y todo. Pero yo ya, yo ya no tolero ni el mínimo de. O sea. Qué bueno. Pero de nadie. Qué bueno. De nadie. O sea, yo veo un mínimo de violencia y. Ay, qué bueno. Sin gritos y sin sombrerazos, porque esa es otra cosa que yo ya también no estoy de acuerdo. Pero sin gritos y sombrerazos, soy una persona que te digo, sabes qué, con permiso, no estoy de acuerdo, me retiro, me digo, ¿qué hago en un lugar donde no estoy cómodo? Sí, no, 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 no tenemos por qué pedirle así. ¿Y a los cuántos años dejas de Guadalajara para venirte para acá? Me vengo acá a los 20 años al Rebetti de Buscando a Timbiriche, la nueva banda. Ay, ¿cómo? Yo iba a ser, yo iba a ser Talía. Talía. Ahí está todo. Tu Tommy Motola. Tu Tommy Motola, mi productor. Cachito. Cachito, ay, cachito. Sí, ahí estuve en el reality. ¿Y luego? Pues me sacaron. Ay, mana. Sí, porque no quise hacer problemas. Y mira. Mamá, ¿por qué no juntó a la gente de Guadalajara que apoyara aquí a la Ale? No, sí venía mi mamá y así, ajá. Y sí, había gente que me apoyaba. El tema es que tú sabes que en ese entonces, pues yo no tenía tanta conciencia de cómo era el show business. Había otros ya más vividitos. Vamos a decir nombres. Ya, dino, dino. Marcela Mistral. ¿Qué? ¿La esposa del poncho? No, era, Marcela era muy lista. Aparte ya venía de televisora ella. Por eso ya le giraba el... Sí, claro. La ardilla del show. Porque te hizo algo malo, Marcela. No, al contrario. Pero yo la veía y ella les daba a los productores lo que querían. Pero ella ya estaba en televisión. ¿Cómo? O sea, Marcela tenía que ver eso con los... No, no. Ah, pues me espantás. No, seas chismoso, no. Así se hacen los chismos. No. O sea, que un productor te pide que le des carnita para el contenido. Claro. O sea, sabía cómo hacer rating. Ajá. Y ella se hacía novia, se hacía de otro que estaba guapísimo, Sergio. O sea, había muchos que ya traían más colmillo. Claro. Y habíamos unos, yo me incluyo, digamos, bien inocentotes, ¿no? Pues de Guadalajara. El primer proyecto en tele, pues obviamente era como... Yo no sabía qué era hacer show, por ejemplo, ¿no? Yo lo aprendí hasta Ceballe después. Ah. O sea, yo en Ceballe aprendí. Dije, ah, ¿quieren show? Les voy a dar show. ¿Y luego? O sea, saliste de ahí. Después de Timbirichi hice un doblaje para Disney Channel. Ahí cantando, haciendo unos corillos para películas, todo eso. Después hice comerciales y después caí ya a Ceballe. Muy trabajador, ¿eh, hermano? Siempre he trabajado, siempre, siempre, desde los 12 años. Oye, hermana, ¿y en Ceballe qué pasó? ¿Quién estaba cuando entraste? Estaba Raúl Magaña. Ajá. Se acaba de salir... Se acaba de salir Cecilia Galeano, luego entró Sugey. Luego corrieron a Sugey. Y luego entró Tania Riquenes, Amanda Rosas, Mariana Echeverría. Juliana Peniche, estaba Juliana Peniche. Oye, mucho talento. Mucho talento. Mucha figura por ahí. Desde comediante estaba Roberto Escudero, David Villalpano. Y otro innombrable que no lo voy a mencionar, que me hizo la vida imposible. Y yo lo he hecho 20 años. Ya sabes que siempre hay un compañero. Nunca fallo. Un arroz en, un frijol en el arroz. Sí, sí, sí. Entonces, ahí yo entré como bailarín. Un año sin que me pagaran. Yo estaba haciendo, pues, hacía comercial en mientras, hasta que después hice a Taulfo. Y ahí como que la cosa cambió. Pude darle la vuelta, hablando de resiliencia, ¿no? Siempre trato de darle la vuelta creativamente. Y hago a Taulfo y es un personaje que se hizo súper famoso y todo. Y pues, no, no soportaron muchos. O sea, muchos no soportaron. O sea, la estrella que has tenido siempre ha sido como los sapos queriéndote comer por ser luciérnaga. Sí, pero cosa padre que yo me aplaudo es como siempre buscaba proponer, ¿no? Soy una persona que me encanta proponer. De que, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a meterle la jiribilla. Y empezaron las caídas en Cebale, que después fueron bien controversiales. Pero yo me acuerdo de ser uno de los causantes de empezarse a caer en los juegos. Y, pues, a la gente eso le encantaba, ¿no? Oye, ¿y en Cebale cuánto tiempo estuviste? En Cebale fueron, creo que un poquito más de cinco años que estuvimos al aire. Pero, ¿cómo te mantenías de bailarín? No, espera, después me hago comediante. Se hago a Taulfo y ahí la cosa cambió. Entonces, ya no era bailarín. Ya era comediante. Entonces, ya me pagaban. Ya te pagaban. Ajá, ya me pagaban. Por muy de huevo, pero... ¿Por qué? Porque yo agarré un contrato. Entonces, no me pagaban. Y no me pagaban que porque, pues, era nuevo, ¿no? Y era, pues, ¿no? Es como, no, es que eres nuevo, vas aprendiendo. Te estamos haciendo el favor a ti. Sí, exacto. Claro. Antes estás aquí. Y entonces, pues, un día yo agarré un contrato para una marca de refrescos muy grande, que me tenían que hacer toda una gira en toda la República. Y yo, pues, no me la pensé. Entonces, les dije, un día les hablo. Tienes que venir al ensayo. Y les hablo y les digo, no, es que yo no puedo. Ya voy a firmar un contrato. ¿Cómo que un contrato? Sí, pues, es que ya agarré un trabajo donde me van a pagar. Y es durante un año el contrato y todo. Y así, en diez minutos, no, pues, que te regreses a firmar tu contrato en Televisa. Y, ah, entonces, yo así, entonces, y ya. O sea, entonces, sí había dinero. Ajá, claro. O sea, siempre hubo. No lo querían soltar. No lo querían soltar. Y yo, entonces, ahí la cosa cambia, ¿no? Entonces, ya me empiezan a pagar. Y entonces, pues, como que, pues, ya vas negociando. Y ya, al final, sí, terminé ganando muy bien. O sea, eso sí. Oye, ¿los conductores te trataban bien? Es que no puedo mentir, ¿viste? No, yo lo sé. No, o sea, soy una persona que no puedo con la mentira. Había unos que sí y hay otros que no. O sea, esa es la realidad. ¿Quién sí? Con Tania ya te vi que sigues saliendo. Tania recibió muy buenos consejos. De Amanda también. ¿Sugei? Fíjate que con Tania nunca tuve como un trato directo porque todavía estaba de bailarín, yo creo. Porque eso fue cuando estaba en el 4. Entonces, no hubo como una relación directa. Magaña es complicado de trabajar. O sea, la verdad. Saludo, Magaña, pero, pues, es complicado. Ok. Es una persona, o sea, y ahorita no tengo pelos, no le voy a decirlo, pero, pues, es pesado. Conmigo, o sea, no fue tan rudo, yo lo veo así, porque yo siempre me manejaba como, pues, amigo de todos, ¿no? Tú el lucerito. No, yo era como, entonces yo como que, aunque sí a veces era complicado el trato del rudo y, eh, mi dislexia, era rudo el trato, a veces sí como que, pues, había actitudes que dices, güey, pero, pues, como, ¿por qué, güey? O sea, ¿sabes? Pero yo siempre traté de llevar una relación armoniosa con todos, con todos, excepto un comediante por ahí que no soportó. Ok, ¿no podemos decir el nombre? Pues, no, como, ¿para qué? Ok. No me asumí de como uno y veinte, pero, ¿no? ¡Ey! Ya se sabe. ¿Qué tal? Sí, me hizo la vida imposible. Ese sí, ese sí fue culero. O sea, y mira, y entiendo, cuando eres una persona ya de edad avanzada, ¿no? Y no sabes soltar y tener apertura a nuevas generaciones, que a todos nos va a tocar pasar por ahí, y dices, pues, ya vienen los nuevos empujando, pues, mejor me le trepo, ¿no? A ver qué absorbo de aquí, con mi experiencia y todo. Y el güey, pues, no soportó. O sea, fue como... Dame las malas iniciales, parece que estamos hablando del mismo. Empieza con H. ¿Con H? Ah, no, yo quiera otro. ¿Quién, hombre? Ah, Homerito. ¡Ay, cállate! ¿El que salía en la escuelita? Pues sí, la verdad, o sea, sí, ese. Ay, bueno, y luego... Ay, hermana, qué horror, ¿verdad? Cuando la hace Navidad. Un día fue y me gritó al camerino. ¡Qué te gritó, hombre! Y lo bueno, que estaban dos comediantes ahí más. O sea, estaba Villalpando y estaba Roberto Escudero. Y fue, y presenciaron todo. Lo que pasa es que, a ver, ahí das, tú sabes, la televisión, ¿no das show? O mejor, ¿sabes qué? Sí, sí, sí. Bocale el ala, ¿no? Entonces, pues, habíamos, ¿quiénes éramos más showceros? Esa es la realidad. Entonces, pues, no das show, pues, te iban como descansando en la banca. O sea, como partido de fútbol. Entonces, había momentos que, pues, ya no daban show en un mes y no los ponían a cuadro. Y, pues, obviamente, yo puedo entender su molestia, pero también, pues, yo tengo que ponerme mi postura de, yo tengo que hacer carrera. O sea, tú estás consciente perfectamente que cuando tú estás ahí, pues, obviamente, tener lo milagre que vas llegando. Pero ese señor te hizo la vida. Es que llega un día en el camerino y se me pone al brinco. Y había dos comediantes ahí. O sea, estaba David Villalpando y estaba Roberto Escudero. El Cacharro. Que ese, por ejemplo, fue un compañerazo todo lo opuesto. Luego hablamos de lo negativo porque causa más controversia, pero también hay que aplaudir a los buenos compañeros. Claro. Roberto Escudero, el Cacharro, fue un excelente compañero. O sea, ese sí, mis respetos. Y, entonces, pues, no dabas show. Ahí tienes que estar dando show para generar movimiento, generar contenido. Si no te descansan, te van a, como partido de fútbol, te vas a la banca y, pues, te descansas un mes. Y, pues, entiendo la molestia. O sea, entiendo que se puede haber molestado por eso, pero, pues, ¿yo qué culpa? Claro. Yo tengo también ganas de crecer, de hacer un hombre en el medio. Entonces, lo descansan y, como que dijeron, pero le seguían pagando. Entonces, era como, bueno, ¿pero qué hacemos contigo? Entonces, de un día para otro lo convierten en productor asociado. Y llegó con su gorra de productor de los estudios Universal. Ay, no es cierto. Su cuaderno de productor de los estudios, de los que compran de souvenir. Ay, no. Ah, pues, así sacaba, teníamos todos. Ay, no, no. Y todos, así los. Inventado. Así, o sea, inventada, inventada. Entonces, todos los comediantes lo vimos así como, ¿qué le pasa a este? Pero yo era señor productor. Entonces, terminamos la junta de producción, nos vamos al camerino, nos empezamos a arreglar y que va y me toca la puerta. Y dice, pues, de hoy en adelante, tú me tienes que llamar productor y no me puedes faltar el respeto. Y yo. Ay, para Dios, para Dios. Y yo, bitch, please. Y le digo, así como, ¿por qué? O sea, porque yo llevo veintitantos años de carrera en el medio. Digo, sí, porque tienes más de cincuenta. O sea, es pura lógica. O sea, cuando yo tenga más de cincuenta, pues, también voy a llevar veintitantos de carrera. O sea, pero, ¿y eso qué? Y ahí sí creo que fue David Villalpano que le dijo, oye, Merito, no mames. O sea, como, ¿sabes lo que? Ah, porque a los comediantes como que nos trataban de menos, ¿no? Eran los conductores y luego los comediantes. Porque la gente de televisión era tan rara. Pues, porque así es de denostar su poder. Un poder. La neta. Porque como, pues, ahora que lo ves, dices, wey, todos somos iguales. Es decir, sin comediantes tampoco es el programa. O sea, somos un equipo todos. Conductores, comediantes, producción. Entonces, pues, aquí el respeto parejo, ¿no? Pero, bueno, hay gente que no piensa así. Y que por tres, dos, tres. Lo dicen que uno se marea por un ladrillo. Ajá. Y luego, este, que por un día de productor ya con, no, pues, no. Y entonces, uno de los otros comediantes le dijo, oye, tú sabes que acá no nos tratan tan bien. Como, entonces, como, ¿para qué haces esa show? Entonces, como que ahí sí sentí el apoyo padre. Pero no era, quizá fue la manera de apoyarme a mí, pero también es como diciendo, pues, quien sabe qué nos vaya a hacer a nosotros, ¿no? Claro. O sea, de una manera muy respetuosa ellos lo dijeron. Y yo como, no, yo te voy a respetar. O sea, aquí el respeto se gana, punto. O sea, y pues, como que así como entró, se salió. Y como menos del mes, pues, lo terminaron ya de correr. O sea, como que su última patada de ahogado de la producción de quererle a otro trabajo, pues, era hacerlo productor asociado. Y pues, no hay manera, güey. O sea, el que, no. Claro. Pues, no, güey. O sea, y el que es culo. Claro. Entonces, pues, no nada más lo hacía conmigo, seguramente le hacía a más gente. Después me enteré que sí, ¿verdad? Pero. Ay, Dios. Bueno, y después de Cevale, chúpale, tú chúpale, hermana. Después de Cevale, ¿a dónde te fuiste? Después de Cevale, me acuerdo que ya empiezan todo lo de las redes sociales. Ya empezó. Cuando me iba a terminar Cevale, ya teníamos Facebook y nos decían, abran Facebook, Twitter, porque viene la red súper fuerte. Pues, hoy nos vienes abriendo a todas las redes sociales y viene YouTube. Entonces, para mí fue muy complicado de venir de tele. Ahora. La transición. La transición. Porque era como algo que un equipo de más de 20 personas. La iluminación, la cámara, el micrófono. Cuando había un microfonista, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que ahora ya, pues, tú tienes que producir todo eso y ponerlo. Sí. Entonces, pues, de a poco a poco fui comprando mi equipo. Luego hice un poco de teatro. Empecé a hacer como así cosas muy sencillas, muy malas. De videítos y, pues, así, probar, 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 probar. Y después hago mi canal de YouTube que se llama La Señora de las Lomas. La Señora de las Lomas. ¿Por qué ese nombre? Antes de La Señora de las Lomas hice un proyecto infantil que se llamaba La Banda de Alex. Yo ahí te conocí. Exacto. Te conocí una vez en TeleHit que ibas a hacerlo de La Banda de Alex. Exactamente. Y andabas con Javier Derma. Exactamente. Ahorita vamos con ese tema. ¿Por qué La Señora de las Lomas? Y yo así. Ya huele a sufre. Porque en ese entonces vivía en Las Lomas. Entonces, me acuerdo que me decían, siempre he sido muy creativo y muy divertido. Entonces, me decían, ¿y a qué te dedicas? ¿No? En el mundo este del fluff, ¿no? Que ahorita me caga ese mundito. Pero, ¿y a qué te dedicas? Y yo imagínate decir, no, pues, soy actor y me cansaba. Entonces, siempre, con mi humor, he estado como, no, pues, yo soy señora de las Lomas. O sea, me levanto a las 11 y ya me desocupé. ¿No? Entonces, como que voy al supo y no hago nada. Y era como que justo así se reían. Entonces, yo dije, ¿y si hago un canal que se llame así La Señora de las Lomas? Y empiezo, pues, también, ¿de qué iba a hablar? Pues, de mi estilo de vida que tenía en ese momento, ¿no? De lo que hacía. O sea, pues, ¿de qué más podía hablar? Que ya se empezaba a usar eso en redes sociales. Mostrar el estilo de vida. ¿Y ya monetizabas? Sí, ya. En ese proyecto me empecé a ir muy bien. Ah, no, pues, ya. Por eso no soportó. Claro. Ah, ¿en serio? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y en qué momento aparece Javier? No, es que yo con él empiezo a andar desde Ceballe. Oye, pues, ¿cómo se conocieron? Él ya tenía, iba para 40 años y yo tenía 20 años. Ay, 40 y 20. Sí, víctima, sí. Hubo un abusón, mucho abuso, mucho. Y yo mucha p***. ¿No? Se juntó el abusivo con el p*** y, pues, ahí hicieron perfectamente empate, empalme. Él tenía una sección en Ceballe. Él tenía una sección en Ceballe. Javier Dermas es un cirujano muy reconocido aquí en la Ciudad de México. Dermatólogo. Dermatólogo muy reconocido aquí en la Ciudad de México. Muchos famosos van con él, salen a la televisión, hasta son programas como hoy y así. Entonces, para que lo, lo, para que la gente tenga el contexto. Entonces, él. Pues, desafortunadamente estuve con él, 12 años. 12 años. Sí, muy desafortunadamente. ¿Y por qué? Si yo los conocí una vez en casa, en una fiesta, y él los veía muy contentos. Pues, como tú en tus viajes. Ay, no. Pero, pues, lo me cuentas tú. Yo no, bueno, gracias, yo no vi un tormento. No, no, no. Este. ¿Qué pasó? Pero, pues, las redes sociales así son. O sea, tú puedes aparentar ser algo y, ay, somos felices y viajamos y la parejita. Y la gente te lo cree. La gente te lo cree. ¿Pero qué pasaba? ¿Te golpeaba o qué? No, 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 no. Se llama violencia psicológica. A ver, ¿qué te decía? Las cosas como son, las vamos a nombrar, porque a mí me súper molesta que se dé como el rodeo así. No. Es la personalidad que él tiene, es un trastorno a la personalidad. Entonces, se llama psicópata integrado. Órale. Son temas bien fuertes, por eso son muy delicados de hablar. Y un psicópata integrado, lo que hace, pues, no, obviamente, como buen psicópata, no va a salir a decir, yo soy el malo de la historia, ¿eh? Y yo te maltrato y te hago. Pero usan otro tipo de violencia. No es la física, sino es la psicológica. Y entra el tipo del gaslighting que siempre hablé. Y es de repente, puede haber, yo de repente teníamos un viaje. Y yo, ¿y mi pasaporte? No, no sé, me voy a tener que ir yo solo. Y con su cara de mustia, ¿no? Porque esos son muy buenos. Y yo, pero mi pasaporte. Y entonces empieza la locura. ¿Pero dónde es? Si yo lo tenía aquí en el cajón. Y en mi pasaporte. No, pues, me voy a tener que ir yo solo. Pero te quedas aquí, ¿vale? Años después, comprobadísimo que se iba con el amante. Comprobado con fotos. O sea, no es algo que yo me esté inventando. Ahí, por eso, ¿qué va a salir a hablar el otro? ¿No? Entonces, y el pasaporte, y el pasaporte. Yo, ¿aquí debe de estar? Pues, si yo lo dejé en este, en mi buró de noche, dentro de un portafolito para pasaportes, ¿dónde está el pasaporte? Si nadie más entra aquí. Claro. No, aquí debe de estar. Yo en la locura. Desarmó el mueble. De plano. Y el pasaporte. La única manera que haya entrado hasta el fondo del mueble es que tú hayas metido la mano y por dentro jales el cajoncito, la repisa, y lo hayas aventado así. Ajá. Única manera que pudo haber entrado ahí. Desarmó el mueble con un desarmador y el pasaporte ahí. No voló a ese pasaporte, ¿no? Ese pasaporte no llegó ahí solo. Entonces, ¿qué empieza en tu mente? Pero, ¿cómo está? ¿Quién fue? ¿Por qué? Y tú no vas a desconfiar de la persona con la que dices que amas y que vives. Esa es la violencia. Se llama gaslight. Qué horror. Luz de gas. ¿Y lo confrontaste cuando supiste el amante? Sí. O sea, cuando tuve las pruebas, sí. ¿Y qué te dijo? Que no. Yo estaba loca. Yo estaba loca. Entonces, tú no sabes hacer equipo. Y claro, él es un UV de reconocido. Sí, porque me vale con quién se lleve y a quién trate. Y a mí eso me vale un pepino. Porque yo también tengo mi lugar y también soy una persona. Y todos somos parejos aquí. Exacto. O sea, sí, pues ya compruebas qué hacía. Ah, me lo vas a negar. Ok. Y esta foto y esto están en el mismo lugar. Nada más que el amante de lo público. Uno de los tantos amantes que tenía. A mí me llegaba mucha información. Y yo lo negaba. Yo vivía en una negación. Se llama... Freud es un tipo de evasión y es la sublimación. Estaba muy enamorada, ¿no? Pues yo vivía mi fantasía. O sea, yo sí vivía como... Yo vivía en la... Ay, la silla en las lomas y todo perfecto. Y hacía escenografía sin maquillaje. Y de alguna manera muy artística siempre trataba de sacar todo. Yo me acuerdo hacer escenografías, pintar toda una pared en un día. Y ahí canalizaba toda mi energía. Yo no sabía que eso se llamaba sublimación. Es un tipo de evasión, de evadir la realidad. O sea, tú ibas a esa casa y en el tercer piso yo tenía un estudio donde tú entrabas y nada tenía que ver con la casa. Era un estudio donde era color, pintura, escenografías, paredes de peluches. Y todo tenía que ver con algo artístico. Entonces yo evadía todo el tiempo. Evadía, evadía, evadía. Escuchaba música. Yo me acuerdo de escuchar mucha música. Ahora no escucho tanta música. Pero era como que evadía. Bueno, lo confronto, foto, foto que pasó. La manté en uno de los tantos que tenía. Lo publicaba con tres meses de diferencia en Instagram. Lo que nunca contemplaron es que en la foto aparecía el mismo señor atrás, la misma publicidad atrás. Yo, mira, la misma publicidad. Tres meses. Esa empresa le va súper bien. El señor lleva ahí tres meses sentado. Pobrecito. Con la misma ropa. La misma ropa. O sea, y ¿sabes quiénes fueron? Las seguidoras fueron muy listas. Ellas, mira esto. Y empezaron a asociar. Y económicamente, por ejemplo, él te mantenía. No, es que eso crea la gente. Esa es otra mentira. Si no, no me hubiera podido salir. No, pues tú ganabas muy bien del YouTube. Cuando me empieza a ir a mí súper bien con YouTube, con los eventos que yo hacía, me quiso controlar todo el dinero. Y me dijo, ¿cuánto ganas? Y yo, es que no te vale. Porque yo a ti nunca te he preguntado cuánto ganas. Y me dijo, me tienes que dar la mitad de lo que se está pagando de esta casa. Y yo, ¿cómo? Sí. Dije, a mí no me alcanza para pagar una casa así. Te propongo, nos vamos a Santa María la Rivera, a la Condesa, pagamos un departamento que sea equitativo. Lo que tú quieres, pagamos la mitad. Pero es para lo que a mí me alcanza. Claro. ¿Quieres que sea así? Lo hacemos. Pero ¿por qué casualmente cuando yo empiezo a ganar súper bien? Y yo ya sabía que tenía que hacer un plan de escape. Entonces empiezo a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar un montón de dinero. Dije, esto, tengo que ahorrar dinero porque yo tengo que salir de aquí. Yo sabía que tenía que recuperarme. Y ahí empezaba a tomar terapia. Y ahí empiezo a descubrir todo de lo que empieza. ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo veía videos de psicópatas, narcisistas y yo, es que es eso. Así yo siento a mi pareja. O sea, es como, ¿cómo estoy viviendo con un psicópata? Así, súper fuerte. Son temas muy fuertes. Y lo hablo, a mí, en esta postura de la vida, hay mucha gente que pasa por eso. Y por eso siempre voy a hablar de este tema. No es esa persona. Es el trastorno de la personalidad y la psicopatía. Lo que hay que empezar a hablarlo para decir, ojo, cuando veas estas banderitas, porque mucho tiempo, él me leyó súper bien. Los psicópatas son muy buenos para leerte. Es que te agarró huerquito aparte. O sea, llegando a la ciudad, claro. Pues ponte con uno de tu edad. Sí, no está cabrón. Porque siempre anda con puros chavitos de 20. Ah. Porque hasta la fecha. Digo, no es que yo lo ando estoqueando, que a veces sí. Se sabe. Como él a mí. Pero pues todo te llega. ¿Ya viste qué? Y en la etiqueta hay arroba, soy Alex Reina en TikTok. Sí, claro. Y hasta se parece a ti, porque hasta con chino se los agarra. Ay, ¿en serio? Y luego que le cagaba que me maquillara y con el que anda también se maquilla. ¿Y tú cómo? Pero si eso te molestaba. Después ya hablé con el psicólogo y me dijo, es que se ve quién ha ido a terapia y quién no. Ah. Porque yo en la vida me vuelvo a conseguir uno así. ¿Y estás feliz aparte de que dejas esta relación? Ha sido un proceso muy difícil. No digo que voy a... A ver, no vamos a romantizar el ser feliz porque también pagan muchos precios muy caros. Como el que mucha gente te deja de hablar, te veta. Él mandó pedir que me dejaran sin trabajo y lo logró en dos, tres trabajos. Entonces... ¿En serio? Sí. O sea, sí, pues lo que es, es un c***. Pues es la verdad. Y ese es el trastorno. Él creyó que yo sin él no iba a poder. Él creyó en su mente tan retorcida que tiene, que él es omnipotente y que por él yo era. Cuando ya había dicho, yo se vale, buscando a Timbiriche, la nueva banda. Claro. ¿Vale? Y yo tuve que volver a creer en mí. Claro. Con terapia, con salir, tuve gente súper empática. O sea, te deprimiste mucho. Mucho, mucho. O sea, estuve muy fuerte. Él me mandó un c*** un mes afuera de mi casa. No es cierto. Sí. Ah, sí, lo tengo que decir. Yo no lo voy a... Yo no lo voy a... A solapar más. ¿Pero cómo sabes que fue él? Porque me lo mandó a decir. Pues, ¿y quién más? Ay, después de que terminamos... Es que todo pasa porque... Ay, es que... Espera. Está fuerte. O sea, está fuerte. Le digo, ya me voy a ir. Sí, está bien. Contrato una mudanza. Y el día de la mudanza me manda una patrulla. Y me manda a decir que me estoy robando las cosas de la casa. Llegan las dos patrullas. ¿Qué pasó? Están asaltando la casa. Y yo... No, señor policía, está mi mudanza aquí. Por suerte había un vigilante que cuidaba la casa. Porque una vez se metieron a robar. Después te contaré esa historia. Que esto también tiene que ver con el loquito. Y este... Y el vigilante le dice, no, pues el joven vive aquí. Y yo, sí, aquí está mine. Esta es mi camioneta. Esta es la de la mudanza. Está contratado. ¿Qué necesita policía? Ah, sí, se me olvidaba decirle que acabo de terminar con mi pareja y pues que me lleve las cosas. Pero son cosas que yo llevo comprando con mi dinero desde hace más de 12 años. O sea, hay cosas que yo de mi dinero gasté. Dice, no, pues sí, todo, no, no, pues no, aquí no están pasando nada los policías. Le hablo. Digo, o le dices a tus policías que se vayan y le mando el link de un video que yo tenía en secreto en mi canal. O te publico este video. ¿Haciendo qué? Ah, bueno, esa es otra historia. ¿De él? Pues de cosas que él tiene. Ay, cabrón. Es una persona oscura, pues. ¿En serio? Sí. Sí. ¿No puede decir que tenía? No. No, hay cosas que no se pueden contar. Tampoco quiero que amanecer mañana muerto, ¿verdad? ¿Y cómo es que te mandan a decirle lo del psiquiatra? Me voy. Él supo perfectamente dónde vivía. Me acompañó un día, ¿no? Y, este, supo dónde vivía ese arrozazo, supo dónde vivía. Y ya llegó, este, me empiezo mi mudanza. Y en eso me habla Elisa Bernstein, de Chisme No Like. Besos, Elisa. Sí. Y, este, la entrevista. Y yo empiezo a destapar. Pues esto, esto, esto. ¿De ustedes dos? ¿Es una entrevista para de ustedes dos? No, no, no. Bueno, no, a mí solo. Pero ya me querían, también, a lo, o sea, ya sabes que. Bueno, eso, entrevista referente a tu relación. Ajá, ¿qué había pasado? Porque estaba todo el mundo con la expectativa. Yo había sacado un video de, no, pues, se acabó. Yo hasta, yo hasta la mudanza era, se acabó, se acabó. Bueno, y toda la gente, pues, estaba como de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿pero por qué? Querían saberle por qué. Entonces saco y, pues, él ya no le gustó que le dieran su imagen. Como buen narcisista que es. La última mudanza que yo me llevé es la de la imagen. Porque yo, sí, bien o mal, creé una imagen ante la gente de la parejita feliz. Sí, sí. Y eso yo me encargué. Bien o mal, no lo sé. No me voy a juzgar ya en esta etapa de mi vida. Unas cosas bien, otras muy ignorante, que fueron para mal. Entonces, idealicé muchas cosas y así vendí la imagen. Ok, tú me hiciste eso en mi mudanza de mis cosas. ¿Qué crees que va a ser la última mudanza que voy a hacer? La de tu imagen, que es donde más te duele. Y ya después de eso, a ver qué haces tú. Y ya tú te encargas y yo me encargaré de lo mío. De decirle a la gente quién tú eres y quién yo soy. Eso que ahora sí le corresponde a cada uno con sus chivitas, qué padre. ¿Y tú crees que eso le gustó al señor? Entonces, un ciclo. Y sé perfectamente quién lo mandó, cómo lo hizo. Me mandaban mensajes a mi celular de gente de... ¡Órale! ¡Ay, Aleluya! ¿Y cómo estás al sol de hoy a través de todo eso? O sea, cuando lloro así es porque conecto con ese Alex de ese momento. Conecto con ese Alex de ese momento, que era muy ingenuo. O sea, era... Por eso ahora me aplaudo muchas cosas. Ya no soy esa persona. Mucha gente sigue juzgando a esa persona. Pero, pues claro, entra otra etapa. Son cosas muy rudas. Que se quedan marcadas. Y que son... Que no esperas de la persona que dices que amas y que te ama. Que cuando se termina todo esto, gracias. Va a terminar así. No lo esperas. O sea, no lo esperas. Esa es la primera vez que hablo de lo del... Eso me pongo así. Este... Pero cada vez que lo hablo, también sano. Y... Y me gusta hablarlo porque son cosas que yo no me voy a quedar callado. O sea, no me voy a quedar callado. Lo sé callado mucho tiempo. Y no es ahora. Sé perfectamente con quién se relaciona. Qué amistades tiene. Quién lo mandó. O sea, no está tan difícil deducirlo tampoco. ¿Quién más después de una relación va a mandarlo? O sea, ¿a qué estamos jugando, no? Y en efecto, ¿lo iba a hacer o no lo iba a hacer? ¿Metió el miedo que quiso? Sí, por supuesto. O sea, ser un psicópata te va a jugar en la mente. Pues eso es el jueguito. Yo ya sabía que algo así iba a pasar. Pero vivirlo, vaya, es otro nivel. O sea, al vivirlo, está rudo. Claro. Entonces yo me acuerdo, era cuando estábamos en pandemia, me mandé a pedir el súper online por un mes. Entonces yo vivía en mi casa hasta que un día martes me dije, pues ya pasa lo que pasa, yo no puedo estar aquí encerrado. La vida está allá afuera, no aquí adentro. Me acuerdo salir con un gorrito así. Dije, ahí sí no me van a reconocer. Tenía mucho miedo. Mucho miedo. Salir a la calle, claro. Mucho miedo. Y salir la primera vez, fue así como de estoy en la calle y volteaba a todos lados. ¿Qué es lo que él quería? Con delirio de persecución, claro. Yo ya había una psicosis desde que me salí de la casa, porque ahí vivía otra familia, que ese es otro tema, que vivía el hermano. Y se rumoraba que la esposa se abrujería. Entonces yo, toda mi comida, yo me compré un refri y la metí en mi refri. Claro, claro. Porque dije, estos sí son capaces de, no sé qué le pasé, cayó de las escaleras y te desaparecen. Y ahorita que comentabas de que se metió una vez a la casa a robar, que también ahí es otra historia. Ah, sí. No, no sé, es otro tema bien rudo. ¿Lo quieres contar? No, no, no. Ok. Bueno, pues entonces el carpetazo con Javier Derma, ya nada de nada. Ajá, entonces se vuelve tan así. Y yo, mi única manera de poderme defender, pues yo no tengo amigos y eso es la realidad. Entonces la única herramienta que yo tenía, pues era las redes sociales y exponerlo. Yo no tengo más. O sea, yo no tengo ni el dinero para andar comprando gente, ni jueces, ni, o sea, no tengo. Mi única manera es, pues, salir a decir, y él sabe que tengo dos, tres videos ahí, que el día que algo me pase, esos se van a sacar a la luz. Qué fuerte. Son cosas muy fuertes. Y ya te dejó en paz, ya no te busca para nada. Pues no, pues como crees. Y yo le súper cerré la puerta. Mi psicólogo me lo dijo, tienes que trabajar mucho en ti, el contacto cero. Cuando sales de una relación así se llama contacto cero. Sí, ya nada de nada. No tienes que tener contacto porque estás muy vulnerable y puedes caer. O sea, porque tú no, no, no concibes la realidad de la vida. Estás en una burbuja. Salir de ahí es muy duro. O sea, si puedes volver a caer la mayoría, caes y no tomas terapia y regresan. Es el típico de que te habla mal de la amiga, del novio y tú, pinche novio, no sé qué. Y al rato los ves que regresan y tú, no mames. Sí, exacto. Quedas mal tú porque por andarte ahí defendiendo al amigo. Por no poner contacto cero, eso pasa. ¿Cómo te reconstruyes, Alex, con la terapia? Yo sé, pero ¿cómo te readaptaste a tu vida? Muy buena pregunta. Yo empecé a tomar pole dance, empecé a tomar un montón de... Ah, qué chido. Empecé a hacer ejercicio, empecé a... Yo sabía que tenía que quitar todas las amistades porque las que tenía no eran sanas. ¿Te apresionaba con el peso? Perdón que te... Sí. ¿Te apresionaba con el peso? Yo estaba súper delgado en esa época. Es que me acuerdo. Yo estaba súper delgado y siempre me decía, tú no tienes nalgas. Y yo, yo no podía creer, o sea, que siendo tu pareja alguien te diga, tú no tienes nalga. Cuando te desnudas ante la persona que tienes la mayor confianza y que parados en el baño te diga, tú no tienes nalga. Pues son cosas que dolió. Entonces yo me operé. Y me puse grasa en las nalgas. Yo tuve una complicación ahí. Entonces yo ya vivía en la psicosis de operarse y operarse para estar todo el tiempo perfecto. Tienes que hacer la imagen perfecta, perfecta, perfecta. Pues vives con un psycho, o sea, vas a vivir así. Yo me he relajado muchísimo a partir de que ya estoy como acá, ¿sabes? ¿Y cómo te reconstruyes? Nuevas amistades. Tuve un círculo de apoyo muy chingón. Tuve que cambiar todas mis amistades y de apoyo. Me ha costado mucho. ¿Tus seguidores? Sí, y hasta los seguidores cambiaron. Y hubo unos que se fueron, está bien. Está bien, yo no te voy a tener a huevo. Y hay otros que se quedaron, los que se quedaron, mil gracias. O sea, gracias, gracias. Hubo gente, una anécdota padrísima, pues yo no sabía qué iba a pasar. Entonces entre mis seguidoras hicieron una mesa de regalos en Liverpool. Y me dijeron, pon lo que te haga falta para tu casa. Y yo, pues me hace falta esto, 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 esto. Y ellas fueron las que empezaron a comprar y a pagar todo eso. ¡Hala, qué buen pedo! Sí, o sea... Oye, qué lindo es que te mandaron una mesa de regalos. Te da cuenta para que acomodaras tus cosas y te hicieras tus cosas. Sí, estuve... Después de eso conocí a una muy buena amiga, Jackie, que la quiero muchísimo. Y ella ha estado en todos mis procesos. Entonces, y entendí también lo que es el verdadero significado de la amistad. Alguien que va a estar incondicionalmente apoyándote. Y no te digo de que me ayudes a cargar las cosas. Alguien que en tu momento más solo está acompañándote. Sí. Y yo aprendí a ser mejor amigo con ella. O sea, yo reaprendí muchas cosas que yo no había aprendido de la vida, ¿sabes? O sea, aprendí a ser amigo, aprendí a ser una mejor persona. Empecé a quitar todo lo superficial de mi vida. Dije, es que esto me hace sentir vacío. O sea, ¿por qué? Tú no eres lo material. Empecé un camino espiritual súper padre. Acompañado de una coach muy linda. Y empezaba a transicionar la noche oscura, que es súper ruda, ¿no? Tocar fondos. O sea, porque solo te conoces a tus propios hermanos. Y que dices, espero, no, 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 ahorita no. Pero es necesario transitarlo. El evento canónico que le llaman, ¿no? El evento canónico. Que viene de un montón de constructos sociales que te vas creyendo de la infancia, de la adolescencia. Y que vas evadiendo. Y que, pues, también yo no me juzgo de lo que hice. Había cosas que yo no hacía tan bien. Pero yo volteé a verme hace unos años y digo, pero, pues, también hiciste lo que podías, con lo que tenías. Y para lo que te alcanzó, punto. O sea, no, déjate de juzgar. No te puedes ya juzgar, Alex. O sea, no. No, ya no. Y entonces, empezó a hacer las pases conmigo mismo, ¿no? Tú sabes que todo viene de uno mismo al final. Sí. Y de lo que uno no ha trabajado. Por eso consigues amistades así, tóxicas. Y por eso también luego te metes en situaciones que no te hacen bien. Mismo que me juré, jamás volverme a poner una posición ahí. Qué bueno. Jamás. Aprendida la lección, sí. ¿Y actualmente estás en pareja? ¿Estás soltero? Estoy soltero. Bien contento. Tengo a mis amigos obvios. Ah, muy bien. Eso fue de las ganancias padres. Es que ahora sí cuchiplanchamos rico. Ay, qué bueno. O sea, como que aprendí muchas cosas. Reaprendí, o sea, muy, 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 muy contento porque pude darle la vuelta a la situación, ¿sabes? Y yo dije, mi historia, pero mira, no se va a acabar así. Claro. Mi historia, yo chingo, no se va a acabar así. Qué bonito. Mi historia tiene que tener un significado padre. Claro. Porque no soy el único, Mitch. Yo sé. O sea, desafortunadamente somos una sociedad que vivimos con mucha vida y normalizamos. Y yo sabía que yo no iba a ser el único. Así como yo encontré muchas historias después que me decían, es que yo pasé lo mismo, te entiendo, te apoyo. Yo, gente que pude estar, me pasó también que yo pude ayudar a mucha gente a entender que vivían. Y me sigue escribiendo gente de yo pude salir de una relación gracias a que tú empiezas a hablar del tema. Y me di cuenta que vivían lo mismo. Y yo, ¿qué es eso? Es un despertar de conciencia de todos los que estamos como sociedad. Pero pues si no, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿seguir dormido? No, ya no. Claro. Ya no. Entonces, esa fue de las ganancias muy padres. Y dije, no, mi vida tiene que tener un significado padre. Y que no puede acabar así. No puede acabar así. Y le empiezo a dar la vuelta. Y pues terapia y saliendo y forzándome. Sí he deprimido en mi casa, pero pues tengo que pararme. Y esto no es la vida tampoco. Salud. Salud. Qué bonito. Y encontrarle, resignificar todo, ¿no? Claro. Oye, y también ha estado medio la polémica, mi querido Alex. Este, hace poco tuviste un pleitazo con la Wendy, que porque, ¿cómo se cenaban al Marlon las dos? Porque ella cree que es la única famosa que existe, ¿no? Que dice en una entrevista, es que de entrevistas como si fuera famosa. Reina, primero fue el lunes que el martes. Cucú. Es que es otro. ¿Qué pasó con Marlon? ¿Fue tu amante o qué pasó? Ay, no quiero abundar mucho en ese tema porque es otro As Bajo la Manga que por ahí tengo, que lo vamos a usar más adelante. Ay, caray, a ver, a ver, para acá me la vas despacio. Porque, sí, ya tengo As Bajo la Manga que voy guardando para ciertas ocasiones. Ok. Pero ella, no sé, ella es muy competitiva. Y ella, si tiene algo, alguien, yo lo quiero. Ok. O sea, ¿tú ya la conoces a Wendy? No, no la conozco. Ah, no. Hace mucho tiempo, hija, ojalá, estaría padre. Bueno, nada más dime, ¿cómo conociste a Marlon? O sea, quiero saber la congruencia de todo esto. Yo hacía unos eventos cuando estábamos en pandemia, que eran online, para mis seguidoras. Noche de strippers. Ah, ok. Y contrataba a él. A Marlon. Ajá. Y le pagaba para que nos diera un show online. Ah, ya. Exactamente. A grandes rasgos, así fue que lo conocí. O sea, era ese stripper. Ajá. Y Wendy, ¿sabes si Wendy se lo echa y lo mantiene? O es puro cuento de eso de que, o si es verdad que son puros amigos. No, pues si dice ella que son amigos, pues le creemos, ¿no? Ay, le creemos. Le creen, ya sabes. Que también es otra que, ay, no sé, bebé. ¿Qué opinión te da, Wendy? O sea, ahora que ganó la casa de los famosos, que dicen que anda insufrible. ¿Qué opinión te tiene? Pues siempre ha sido así. Ah, siempre. O sea, yo le dije, ya. O sea, nada más que, pues se le potencializa. Yo debo, y siempre lo voy a decir a mí, ya no me cae mal. Antes decía, bueno, yo estaba padre de conocernos. Ahora digo, no, no la quiero conocer. Ni de pedo. Ni me interesa, ni creo que a ella le interese. O sea, como que, no la personalidad que tiene. Yo tengo muy claro con quién quiero pasar mi vida y con quién quiero hacer colaboraciones o entrevistas o salir a algo y con quién no. O sea, yo lo tengo súper claro. Es una persona que no me interesa. O sea, no. No, no, es todo ella. Todo tiene que girar en torno a ella. ¿Cómo ves ahorita que a las perdidas, o sea, con Kimberly, con esta, ay, ¿cómo se llama? Kim Paulita, que hace poco lo dijo con la de la micha a ella. Pues yo soy la que más le pagan. Yo soy la que más es. Yo, 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 yo. O sea, ella es así realmente. Pues narcisista. Tiene una personalidad así, ¿no? Como que todo es ella. Y no puede haber alguien más que ella. Y si tienes tú algo, yo quiero lo que él tiene. Dime quién tiene esa personalidad. Es que voy a estar con alguien así. Que se lo compres y se lo pagan. Qué padre. Nada más te recuerdo que la vida da muchas vueltas. Y que todos hemos estado allá. Y luego viene acá. Y tú lo sabes. Y te llevas con las demás chicas de las perdidas. No, no, no. No con ninguna. Sabes que es un ambiente muy bien y lo vemos, ¿no? Sí. Se viene lo de. Nos queda muy claro. O sea, qué necesidad. Nos queda muy claro. Andas con un drogador, te vas a hacer un momento. O sea, te vas a juntar con alguien que vive en problemas, vas a tener problemas. Yo ya lo tengo comprobado. ¿Tú crees que en esta etapa de mi vida me quiero meter en pedos? Ay, no, ni de chiste. No, no, no. Claro. No, no. Que son muy divertidas y cagadas y que también al público le encanta. Y le mama. Claro, es mi tonto. Le mama de que, ay, sí, te vamos a creer que somos bien divertidas, ¿no? Está bien. Les funciona. Está bien. Cada quien se vende como quiere. Ajá. El tema es que esas personalidades de yo, yo, el yo, yo. Ay, no. Gracias, ¿no? Aquí o todos somos parejos o también llegan, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, Alex, y bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer ahora? Estás trabajando mucho en tus redes. Vas a eventos importantes. Ahorita, ¿qué ganas traes? O sea, lo personal y lo laboral. ¿Qué te gustaría? Sí. ¿Qué te gustaría para ti? Lo que quiero es, viene, este año voy a hacer, yo me pongo retos y metas. Ok. Entonces, el año pasado que hice unos videos, todos se viralizaron en octubre, que fueron el mes de Halloween, que es broma tras broma y que 8 millones de seguidores para Wendy, que también hay otros que nos viralizamos, ¿no? O sea, no es todo eso. Te va muy bien, André, estás muy cabrón, la verdad es que te felicito. Muchas gracias. Estás muy cabrón. Y lo que me reto es, entonces, el siguiente contenido tiene que ser mejor. Y es una competencia conmigo, no con la de enfrente, no contigo, es conmigo. ¿Qué viene? Pues mejores vestuarios, mejores maquillajes, mejores bromas, más pensadas, más elaboradas. Y viene, tengo un canal de maquillaje también porque me apasiona el make-up. Entonces, ahora hay que subirle al siguiente nivel. ¿Y qué viene? Pues ahora me metí a un diplomado de peinado en IDIP, que es una escuela que está aquí en Polanco, y ahí voy a elevarle los looks, pero ahora con peinados y con todo eso. ¡Qué padre! Y para los que no sepan, también en otras empresas les llevo todo lo creativo. Estoy como director creativo de todas las redes sociales. Entonces, ahí lo que hago es, vamos a diseñar estrategias para que tu contenido se pueda viralizar. ¡Ay, qué chingón! ¿Me voy a apuntar? Sí. Entonces, a las empresas lo que hago es, las voy como asesorando. Mira, esto funciona, esto viene en tendencia, hace estos videos, necesitamos esto. O sea, en esto estoy trabajando con cuatro empresas asesorándolas. Entonces, está muy padre. A mí me gusta mucho. Oye, ¿ya perdonaste al regrupero o no? ¡Ay! Aquella broma que te... Fíjense, estaba ya listo para un show, mi querido Alex. No llega el otro y te avienta agua y tú ya estamos para ti. Un show en media hora, el maldito. ¿Ya lo perdonaste o no? Ya, ahorita ya. Nomás porque está bien sabroso, el maldito. Pero... Está chacalón, ¿no? Está chacalón, el malgoncito. ¿Te cae bien el regrupero? Sí, me cae bien. Ay, me cae bien. Es de las personas que se me hace muy transparente en redes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quién es? Sí. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a la gente, Alex, antes de despedirnos? Ha sido una plática tan sabrosa, tan padre. Y me deja mucho aprendizaje esta plática, mi querido Alex. La verdad. Muchas gracias. ¿Algo que le quieras decir a la gente? Sí. O sea, que nunca apaguen su brillo. O sea, sean felices, hagan lo que más los hace felices, moneticen con eso, no regalen su trabajo, cóbrenlo todo. Y nada, que me sigan en mis redes sociales porque voy a estar subiendo mucho contenido este año, muy creativo, muy divertido. Estoy en mi era, en mi era, en mi era de hacer contenido divertido. Todo este año viene puro contenido de diversión. Oye, OnlyFans, ¿no? No, ya lo intenté una vez. ¿Y qué pasó? Pues es que siento que cuando hago mi cara de sexy es como, no, ves la cara y dices, eso no es sexy, amigo. ¿No? O sea, como que, no, no. Y mira, es que es otra chambota. Sí, ¿verdad? O sea, haz un OnlyFans, produce, te toma la fotografía, edita, mantén cautivo a tus seguidores para que te paguen la membresía. O sea, es una chambota. Bueno, nada más eso, ojalá nada más fuera de encuerarte. O sea, mucha gente ni se encuera, pero es el concepto lo que venden, ¿no? Entonces luego es como, pero para eso hay que también tener estrategias. Ya digo, ay, no, ya, ya tenemos ya mucho. No, me va muy bien con lo que hago. Muy bien, qué bueno. Si algún día, no digo que nunca, porque luego soy de los que digo, eso no lo voy a hacer. Y al rato ahí lo estoy haciendo, ¿no? Al rato vi un amigo de Wendy. Y taca. Hermana. Hermana, amiguis. Siempre, a tan amiguis como siempre. Muchas gracias, Alex, por haber estado aquí con nosotros. Se te aprecia, te admiro. Muchas gracias. Que sigas brillando, que sigas prosperando y que Dios te siga bendiciendo mucho como hasta ahora, Alex. Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación y gracias a todos tus seguidores y pues ahí nos vemos. Ya lo saben. Gracias, querido público. Nos vemos en el próximo capítulo del Mich TV, el podcast. Y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices. Además, si quieres más videos, aquí te lo dejo.